y misap busca a elisabeth no pues que indicaciones tan buenas a verlo más por aquí Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo iba de la mano con el escritorio del lunes la ciencia es el lento descubrimiento del proyecto potencial de beso del diablo aumenta el daño y cuesta 666 lol tenía la capacidad de encadenar el efecto de flotación del enemigo a otros ay mira ya está completo ok y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor Fink no sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal pero mejor un handyman que un marido muerto mejor un handyman que un marido muerto ok ganzúas si me suena esa canción se le cayó su dinero señor y ya me lo volé oh más ganzúas se le cayó su dinero y ya me lo justiciaron algo brilla ya y creo que son ganzúas en efecto son ganzúas pero no las alcanzo a este lado a menos de que usara algo para hacer flotar la cosa está era para yo solito me puse en peligro lol la vez la vez Uy, torreta Uy, torreta Uy, torreta Uy, torreta Uy, torreta Uy, torreta Escucho muchas amenazas, pero no veo que nadie me la cumpla, perro cállese Escucho muchas amenazas de que me van a desvivir, pero yo no veo que lo logren, padre Pónganse a jalar Mata, quien, nadie me va a matar, ridículo, nadie me va a matar Cállate Vale, estoy pánica de nada Ah, caray ¿Va a salir un enemigo de ahí o...? Entraremos a matar Pues yo nomás escucho a alguien que me quiere, que me anda amenazando, pero no sé ni de dónde Mira, ya me disparo Ah, de acá Ah Bye Este vato Este men Bueno, dicen men, pero este man No sé por qué dicen men si eso es plural Este vato No más Eduard Teddy Taylor, un comentario de siete años, acusado de maldad espiritual, corretar habitualmente y a diario Un vato Un vato bien tranquilo, ni minimizó nada No más, dinerito, padre Uff Ah, caray Oh Regalo No, pantalón, piel frágil Los blancos, cuerpo, cuerpo, son brevemente vulnerables La víctima sufre el doble de daño durante cinco segundos Eso podría ser Sí Equípalo, eso está bueno Ey, andamos al tope de balitas, buenísimo La ganzúa La ganzúa que hizo que todo se fuera al demonio Porque yo no me acordaba cómo funcionaba ese vigorizante No sé si me lo tenía que echar, pero por si acaso me lo eché Me hace que no me lo tenía que echar Creo que ya de aquí ya no puede regresar, ¿verdad? Mira Ah, ok Hay que poner atención en eso porque ya no puedes volver Si se te olvidó algo ya, papi El haste gallo Forzar la puerta Forzar la puerta ¿Quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Oh, no No ¿Cómo que la persiga, hombre? Ahorita Ahorita vemos Vamos con calma Quiero ver si no hay algo que por correrte lo pierda ¿Qué le quieres decir, hombre? Pues si estabas comerciando con ella Y no haciendo tratos, sino que ella era la que era el perú Me ha abierto un portal y me va a caer, ¿no? Algo así ¿Dónde? Espera un momento Apártate Que no estoy enfadado No, pues, ¿tú qué vas a estar enojado, papi? Tú no tienes derecho a estar enojado Cuidado, apartad Apartaos ¿Tú qué vas a andar enojado? Pues ella Me va a poner un enemigo aquí, yo creo Guatita sea No pienso ir contigo No entres ahí No necesito algo ¡El cordero! ¡No, no, no! ¡Desayamos un aviso, quizás! ¡No! ¡Soltadme! ¡Ya no tenemos! La verdad sí corrí porque pensé que en una de esas sí podía alcanzar Pero evidentemente no Calificaron a Slade de monstruo y traidor Conozco a los hombres que murieron en el salón de los héroes con el capitán Slade No cabe avergonzarse de contarse entre sus filas La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del salón Aunque no fuimos los que caímos Solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando Un sniper Pero no sé si me vaya a servir porque no veo gente aquí cerca Bueno, o sea, a distancia de Sniper, ¿verdad? No veo No veo ¡Ah, hay un handyman! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quítame las manos de encima! ¡Cierra la boca! ¡Déjame ir! ¡Cállate donde quiere y tenemos intención de entregarte! ¡Cállate de una vez! Nomás la escucho, pero no la veo Podría dar problemas ¡Suelta el arma! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Y el gato huye en hambre! ¡Que son muchos! ¡Vay! ¡Vay! ¡Hombre! ¡Pégale! ¡Hombre! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Okey! ¡Ya vi que no! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahora, estaba bueno que le dieran en el aire, vato! ¡Ele, aquí me da! ¡Si quieres! ¡Hombre! 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 ¿puedo que dará la vuelta que era por acá? bueno vamos por él entonces no sé por qué se desintegró pero bueno interesante aguanta Elizabeth primero voy a lutear aguantame tantillo primero voy a lutear ¿qué es esto? munición de cañón de ráfaga oh munición de carabina cazador box ya decía yo que estaba viendo munición extraña y dije porque veo munición rota aguantar y también con Elizabeth me voy a lutear a mis víctimas está entretenido el game te digo es que es que Bioshock o sea un Bioshock es muy bueno es un juego que no tiene que no tiene pierde ¿sabes? o sea Bioshock no no hay manera de equivocarte si te gusta este tipo de juegos si te gustan los shooters en primera persona que tienen mucha historia es imposible equivocarte con Bioshock cualquiera de tú a mí no me mires guaylo ah está bien pues cualquiera no importa no importa el que juegues el uno el dos oh el uno el dos el infinito este no hay pierde buenísimo cada uno tiene lo suyo claro que sí pero en realidad no hay pierde y va a desaparecer estos reales antes de que antes de que yo me baje no no cae ok este yo creo que este este es el que el segundo que más me ha gustado el primero me gustó o sea el primero es el que más me ha gustado de ahí yo creo que es este el infinito y de ahí el dos el dos no me gustó tanto la verdad ah jesus christ pero ya tenemos un un objeto que le hace más daño agárrate con las uñas gg pero bueno y ahora nos salvo hombre quien te entiende hombre yo no lo hubiera salvado y haber sabido que estabas usándome como tu producto para venderme y todo no hombre no te salvaba me respalo no se te ocurra intentar seguirme de un elisabeth he hecho un trato para recuperar nuestro dirigible puedes sacarnos de aquí sí solo necesito suficientes armas para montar una sublevación de un armero de cinto debería ser pan comido que me dices socios eres un mentiroso y un matón pero tú bien eres la única que tengo que llegar a más ándale pues ok voy a cinto y busque al armero está bien no pasa nada ah la madre de trabajar 16 horas diarias no gracias oh mira 5 ganzúas me gasté 5 ganzúas mire ese vapor ojalá que valga la pena porque me acabo de acabar totas no hombre para esto no sombrero tormenta matar a un enemigo con cabello salvaje jinete eléctrico obeso del diablo puede propagar los efectos de estado que sufren enemigos cercanos ok que traigo ahorita 70% posibilidades de que el blanco cuerpo a cuerpo quede aturdido nada pues si está mejor tampoco creo que valiera 5 ganzúas la verdad pero pues me equivoqué no vi cuántas era nomás le piqué aca está la torreta ah ah ok nada 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 ok a lo mejor aca que dice i see you have a great future a future in thinktown veo que tienes un gran futuro un futuro en thinktown ah chito como pareces aca arriba ok mejoras aumento de munición no hay aumento de daño bueno supongo que es algo aumento del cargador disminución de retroceso aumento del cargador potenciador de cadencia potenciador de daño uno para el cañón de andana andanada pero pues ni lo uso saco de toda la pura porquería tiene daño para la pistola hambre ah 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 vamos centro de thinktown no me fío de que fitztroy bueno por eso digo que ni pude leer que vio a thinktown y busca al armero ese es tu armero quien te ha enviado a localizar a este tipo Daisy Fitzroy eso bien una gran heroina o la peor de las escorias depende de quien esté hablando si cumple con lo del dirigible me da igual sea la reina de holanda toma lleva tu esto dale el camino de vox populi la Daisy Fitz redirige a su perniciosa sabe que cosa no viene a la ruina ok ok si pues vox populi es la parte de la sociedad que está que está siendo oprimida y la hacen ver todavía peor como que son escorias de la sociedad y todo eso no puedo agarrar a alguien a golpes con un paraguas no estaría mal eh estoy pensando que podría agarrarme a balazos aquí con todos pero pues no hay sentido para hacer eso no hay razón para hacer eso a ver que hay por acá oh podrías abrir esto? por allí un montacargas debería llevarnos hasta thinktown y conseguir que nos maten ya de paso si era por allá buenas ah está bien pues no como vamos a lograr entrar en thinktown ilegalmente vamos a buscar otra forma ah mira pero no se usan ganzúas nada más la morra los puede abrir y ya uy 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 5 ganzúas no pero para mejorar eso si vale la pena no parece difícil para sacar todavía más este más sal si vale la pena vale más la pena que la otra porquería que saque de allá la verdad por más sales vale la pena la verdad ya luego encontraremos más ganzúas no importa si si está bien vamos he de haber sabido que la que eso era lo que había esa era la porquería que había en el otro en el otro y me hubiera fijado capaz que ni lo agarraba la verdad perdón pero me dieron a entender que aquí había trabajo tengo todos mis papeles en regla sea como fuere cubrimos el cupo pero eso es todo lo que me quedaba para venir desde Baxton town bueno lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía la fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce pero como cualquier comerciante se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales un granero no se levanta simplemente a base de cantar hola 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 perro esperate saben que vamos uno por uno hombre aguanto pues no estás viendo que estoy tratando de defenderte hombre una parte quien me está dando what de donde salían todos ustedes oh madre cada bambi como estás hacía rato que no te pasabas por acá bambi pensé que te habías muerto de una sobredosis de mamelucos o algo así acá cada vez que se mataron a a jaladas de pescuezo o algo así ahora 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 embusteros espérense y este también ah que la chingada vamos para allá hágase para allá por favor ya o van a venir otros 27 ya gracias ay te iba a disparar a ti por puro accidente si me pasaba pero marcaba algo de que no podía chatear porque no tenía no sé qué en la cuenta y no te podía chilar a gusto no era no te iba a decir que si no era la cosa de que si no era la cosa de confirmar tu número de teléfono pero según yo la quité según yo lo que tengo a lo mejor confirmar tu cuenta eso puede ser que sí es para evitar spam pero quité la confirmación de número de teléfono porque si estaba muy jodido la verdad tengo que no se está bien pero eso ya puedo muy bien muy bien el cargador ensiador pero pues no hay nada para lo que yo uso en el cargador de este y si pongo mejor que nada echarlo para donde está el otro lado primero por acá a mirar y que ha sido de tu vida mi estimado era nomás si se necesitaba una ok topa de dinero debo de dejar de gastarme las ganzuas en estas porquerías de verdad se me sigo olvidando como te ha ido mi estimado cabeza de pico ando de vacaciones a ese perro que ganas papi que ganas la verdad bueno de hecho creo que ya tengo vacaciones en el chale debería de pedirlas tal vez no sería mala idea pedir unas vacaciones mira fue un traganzo tal vez no sería mala idea hola amigo ven saluda hola pero si debería de me asuste perros en julio entra al internado y ya no tendré vida nomás te la pasas consumiendo estupefacientes hombre tú te la pasas de vacaciones toda la vida no la hagas de pedo vámonos a Japón con qué dinero perro y con qué dinero tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock despiente la tontería de la niña milagrosa no quería a la niña parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta si hubiera simplemente setado en las sábanas no se hacen videos o no pues que no compartes perro no compartes acabo de botar un gatito bebé llevo una semana tiene dos meses sujo padre error error así empecé yo y ahorita tengo cinco así empecé yo perro como te ves me vi y como te ves te verás tengo cinco perro cinco gatos en esta casa en Japón le pagan a los latinos no las ingeniamos no hombre padre odian a mucha gente de otras sociedades de otras nacionalidades son odiantes pero a la discre tú nomás pones esas cosas perro ¿cuánto dinero crees que tengo? ¿cuánto dinero crees que tengo? ¿quieres que abra mi banca en línea? ¿por qué crees que tengo 25 pesos? oh una canción no se criará bajo mi techo nada pues es que o sea si quiero pero pues hay muchas cosas que tengo que planear papi ¿qué me hizo enterrar en esa torre? tengo que ver las vacaciones el dinero cómo dejar a mis gatos este bajo cuidado porque mi mamá no puede cuidarlos a todos tengo que pagar su los cuidados o sea son muchas cosas padre ah mira Gansu así mis vacaciones van a tomar tiempo para ser planeadas sean cuales sean pues el problema el problema con Japón es que no hablamos japonés ellos tampoco hablan inglés perro eso es lo malo ¿cuál es la criatura más admirable sobre la paz de la tierra? pues la abeja ¿alguna vez has visto una abeja de vacaciones? mira hablando de vacaciones ¿alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? la respuesta la respuesta amigo es no así que yo digo sé como la abeja sé la abeja qué buenas drogas qué buenas drogas papi ¿tú no hablas japonés? fake attack no papi a mí nomás me gusta el hentai y las viejas chuchonas a ver conteste hola señor DeWitt sí le paso con el señor Fink ay qué raro se ve de lado de perfil escúchame te hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato el principal mi colega el señor Flambeau te ayudará en lo que necesites ¿a qué diablos venía eso? ni idea pues parece extrañamente encantado de conocerte ¿en qué andas ahorita? ando estoy trabajando como desarrollador en en una en una esta empresa chiquita pero pues trabajo de de home office 100% remoto está aquí en Guadalajara pero yo trabajo 100% remoto pues tengo la facilidad de si es con el mismo número eh sí sí probablemente lo cambie en unos días tal vez sí por unas cosas pero ahora 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 ¿por qué no me sale tu foto? me odias ¿no? no sé ¿y que fuera ingeniero de sistemas perro? ¿yo qué voy a andar sabiendo de eso? no, no sé no sé no tengo idea no tengo idea papi no sé por qué ya no sirve mi teléfono tengo que cambiar yo creo ¿no me tienes agregado papi? yo me acuerdo que sí desde hace mucho tiempo yo me acuerdo que sí te tengo agregado papi bienvenido a Finkton DeWitt encontrarás diversos suministros que deberían bastarte para tu estancia cañón de mano a ver ¿qué quiere Fink de nosotros? uy pero no tiene balas el interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero ¿pero por qué? lo siento pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink ¿y acaso es el hot sale? ¿por qué lo dices? ¿y eso te suena buena noticia? a mí no me suena buena noticia ¿para qué o qué? o en general nomás para ver en qué en qué me en qué me 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 en qué me en qué gastar porque ando bien gastado vato ando bien gastado este este ¿tengo opción para elegir? quiero quiero comprarme una Play 5 pero anda gastadísimo vato ando gastadísimo en una de las tarjetas de crédito debo 25 mil pesos perro 25 mil pesos debo en una es porque compré una lavadora compré una lavadora te mandé una foto a mi gatito esperase a tu número y no se la haya mandado un random porque es una foto comprometedora pues no ¿qué es foto en tu gato perro? ¿cómo va a ser comprometedora? pues que me mandaste estás desnuda en la foto con hombre padre tranquilo tranquilo relájate papá donde mandando porquerías porque luego nomás anda antojando perro el rato al rato la checo el rato la checo busca alarmero chenly buenas necesito trabajar ¿quién anda golpeando? ah le quitaron la chama a mi compadre al golpear un hombre eficiente es por allá ¿no? sí, a ver voy por acá ah pues es nomás una a ver ábrele échale pues más te vale que sea fácil porque no tengo muchos ganzos para andarte regalando morra la neta cañón de andanaba confirma que sí te llegó aguántame 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 que casi me hubo una peda y sí guato ¿ves? y según tú que no vas a tener tiempo y la madre no hombre nomás te la pasas en eso mira nomás dispare por accidente hombre ya ve todo se me viene encima hombre ve la que sea hombre un accidente Muchas gracias por pasar por acá papi Cuídate mucho Ah, eso era El libro de claves Lo ponía en contra Bueno, si eso Siendo de vacaciones Qué ganitas papi En Julio todo cambia Claro, porque es Julio regalado Voy a ver si puedo liberar crédito Ahora en el Hot Sale Comprarme una Play 5 Me acabo de comprar una Series S Pero pues, no pasa nada No hay suficiente vicio Sale morra Genial Que más hay por acá Hay algo por acá No parece que se pueda entrar ahora Ok Ese que no me iba a querer atacar Pero pues Si lo quieres hacer O está Vamos a ver Qué hay por acá Un boxafo, ¿no? Ah, no Ah, no, sí Antes Nadie sabía Ni que existía Entonces Completos Bueno Confesión Antes que nada Saca un chisme de la prepa ¿Dónde matar a Lady Comstock? ¿Dónde matar a Lady Comstock? ¿Dónde matar a Lady Comstock? Es con ser invisible Pero qué Qué chisme, papi O sea, porque Lo canjeaste como confesión Pero pues ¿Qué quieres que te diga o qué? ¿Qué chisme te cuento o qué? ¿Entraron al Club Good Time? No, supongo Ay, espérate, espérate, espérate Ahora, 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 ahora Ah, está bien No sé Tú dime ¿De qué quieres que te cuente chisme? Ok ¿Qué cosa quieres saber de la prepa? ¿O qué pasó, papi? Porque pues no Confies algo Pues no, hombre No me acuerdo No me acuerdo ni quién se viene A ver No sé Déjame pensar Este Ah, caray ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Oyes eso? Es música Y viene de ese desgarro No había oído nunca esa canción Dudo que alguien haya oído esa canción Pero mucho Yo qué sé Ups, tú papi, mira Me gustaban pitudos, la verdad Es que En la prepa, por ejemplo Me gustaba una amiga Que conocí desde la Desde la secundaria Y Por ahí de No sé Como cuarto semestre Este Empezamos a salir Pero O sea Fue mi novia un rato Pero literalmente Fue una porquería Fue como un mes Porque fue una porquería La relación Me trató Me trató con la punta Del zapato Con la punta del pito Si es que tenía Este Y tú la conocías Nada más que No sé si te acuerdes Y prefiero aquí no decir nombres Por si acaso Y por respeto Pero Pero yo creo que sí la ubicabas Porque pues estaba ahí Estaba ahí en mi En mi bolita de amigos Y me trató horrible La morra Porque Pues era Era mi novio Pero Se hacía la desentendida De todo Literalmente O sea fue la cosa Una cosa bien rara Y súper objeto De la morra Este no me No me trataba Con cariño No O sea me trataba Como si fuéramos desconocidos Así horrible Súper raro Súper equis Me acuerdo que le tuve Que andar acá Como que rogando Para que fuéramos a A la fiesta De De graduación No si Ya fue para el final De la prepa Para que fuéramos A la fiesta De graduación Y no quería Me gasté Lo último Que me quedaba Enero Para comprarle Un boleto Que alguien estaba Revendiendo Porque al final No iban a ir Y al final Cuando fuimos La morra Ni me hizo caso En toda la En toda la En toda la La noche Y ahora Mi novio Siento la Imperiosa necesidad De hablar Con ese supuesto Falso pastor Que tanto alboroto Está armando Ya tenemos Suficientes problemas Sin que ese estúpido Vaya por ahí Liándose a tiros Y echándole la culpa De todo a los bugs Aunque Si le interesa Podría ser el tipo Que necesitamos Para nuestros Problemas Más inmediatos Este Y Al final Terminé con ella Como una semana después M es el nombre Así me requiere Ánimo, ánimo, ánimo Luego te lo digo Qué mal pelo Gente malagradecida Gente, gente Pero pues la neta Ya me vale madre En su momento Me dolió Evidentemente Pero ya Qué morra Literalmente Ya se lo pierde Por andar con sus ridícules Literalmente Dude, literalmente Cuando terminamos Le dije Es que Así no se puede Y me dijo la morra Sí, es que Tú eres muy Muy cursi Y así no se puede Y yo Ajá, vos Si quieres que te traten De la chingada Pues adelante Estupedo Casos así Hay muchos Cada quien O sea No es de a fuerzas Que sean correspondidos Pero Dude Si es tu pareja O sea Qué ridiculeza es esa La verdad ¿Quién? Buda Efectivamente Hola Señor Lin Chen Lin ¿Hay alguien aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha dejado esto Patas arriba La policía local Sin duda Y luego Y luego Nada más porque ya se fue Mi estimado César Nomás porque ya se fue El El mister papu Pero ese vato Conoce A la morra O sea Yo estuve con el papu En la preparatoria Junto con otra morra Y esa morra Y yo Empezamos a andar En la universidad Pero en la prepa También está Otro implicado Otro ex amigo mío Este Los cuatro Nos conocíamos Y Tiempo después De que yo empecé A salir con Con esta morra En la universidad Después de como Año y cachito Terminamos Y este vato Que era muy amigo Un amigo cercano mío Empezó a salir con ella Híjole Andaba ya que me Que me Hervía la sangre Y los vatos Se hacían los desentendidos Creo que ya había contado Esa historia Se hacían los desentendidos Y que No pero por qué Por qué te pones así Que sabe qué Y pues yo obviamente Me enojé mucho Con los dos Y qué crees papi Se van a casar Llevan saliendo Un par de años ya Y se van a casar O ya se casaron No sé Solo supe que estaban comprometidos Y se van a casar papi Ah mira Esta es la del inicio No se parece Perdone que le moleste señora Pero Buscamos al señor Lin El señor Chen Lin Buque señor Lin No aquí No Está No está Pelotón Volador Lo llevaron Rezo Buda Gautama Rezo Ah mira Es donde estaba Donde quería entrar Hace ratito Pero dije no Mejor aquí no Porque parece que era Cambiar de escena Y mejor no Pero quién es Chen Lin Eres tú No ella es Mei Lin ¿Su hermana? ¿Su hermano? No sé Policías De los que seguro Que plantarían a Lin La bota en la garganta Ahora ahora No me trabes No me trabes Quítame ¿No trabajamos ahora mismo Para ella? De hecho así es Ahora a ver si averiguamos Dónde está ese club Good time ¿Algo allá adentro? ¿O me puedo quemar? No Ándale que coraje Pero tú conociste su lado B Pues mira El vato El vato ese con el que Con el que está O sea Los Los La pareja Esta parejita El vato Pues yo lo conocí Desde la prepa Y la morra Creo que ellos dos Se conocían desde antes Pero yo lo conocí Desde la prepa Y pues bueno Mira Buke Una gantúa Cógela Me la cojo Eso estaba planeado Eso es como para Por si te habías quedado Sin ganzúas Yo creo que ahorita Va a haber una puerta Que la necesita Y no más trámite Mira Yo no voy a hablar mal De la gente Y menos en vivo Aunque seamos Una sola persona Y nadie los conozca Aunque tú no los conozcas Y seas de otro país Y todo No voy a No más a venir aquí A hablar mal De la gente Es Yo solo puedo decir Que sé el tipo de persona Que era Sé que era una persona Pues que tenía Sus Sus moditos De ser Y Y toda la gente Ahora 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 Ay No le hace nada Espera El corazón Ay 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 Brinca Brinca Ay No Si me voy a esconder Como el que no papi No Estás loco Estás mal de la cabeza No 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 Tantas 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 Ay 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 Ese si me asustó No hombre Si me asustaste papi Si me asustó Y eso que traigo el per Que hace que le genere Más daño Ay Es que según yo Traía el eléctrico Me equivoqué Ah va a explotar Según yo traía el eléctrico Y le estaba tirando fuego Con razón No lo podía matar Ese hombre No me gustas mucho de Witt Pero he de admitir Ese si me asustó Ni Dead Space Me había sacado un susto así Ay Dios mío Este El vato tenía sus Sus moditos de ser Y todos en la prepa sabían Todos Y en la universidad También Entonces pues bueno Una chica mexicana Que me mueve la sormuda Va a ser Rocío Sanz De Acapulco Short Miras que no la ubico Ubico Acapulco Short O sea Nada más porque Se da la serie Pero Pero no A ver Nunca Nunca la he visto A ver Rocío Sanz Sanz Acapulco Short A ver Ni siquiera me suena El nombre No Imágenes Ah ok 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 ¿Esa es ella? Si No No papi Pues es que tienes buenos gustos Como de que no Pero más Pero más No Este vato si le sabe Bueno Buenas tardes Tiene buenos gustos El El cesarín Hombre Cállate Elizabeth Que casi me cago Me cago encima Nomás que yo Andaba bien tranquilito A ver si no te diste cuenta Pero me cago encima Elizabeth Siento lo que te dije En el puerto A llamarte matón Si No se que habré hecho Para hacerte cambiar De parecer Ah mira Si la puta se quita Es mi trabajo Una noche Le regalaré un andador Porque tendría que volver A aprender A caminar De nuevo Ja 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 Contral Ese marrano Ahí lo tenemos De buit Ya solo tenemos Que entrar Jesucristo te va A castigar Cochino El club Good time Este vato Ya nomás Este marrano Aprendió de mí Aprendió de mí Muy bien Me agrada Poco a poco Voy generando Mi legión de marranos Todavía no hay nada Para mejorar No hombre No hay nada Para mejorar Lo que estoy usando Ni siquiera Porque me dieron Un arma nueva El crimen llega A Shantytown Los mendigos Invaden las viviendas De obreros De Finktown Vagancia Ay son negros Es población negra Ah bueno Creo que ese es el blanco Destrucción de fábricas Fink Golpeando metal Y peor Fink pulpa a su jefe De seguridad El jefe no tolera Los errores ¿Sacaste o saca a su jefe? ¿Sacalo? ¿Qué es lo que se dice de los viejos soldados? ¿Qué saben pelear? Yo apostaría por ti Es una especie de veterano con los explosivos No El único tipo que conozco que no ha perdido una extremidad manejándolos ¿What? ¿Por qué son tantos? ¿Cómo? ¿Por qué son tantos papi? Ahora, 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 ahora A ver Uno por uno padre Uno por uno Porque son muchos Y eso no me gusta Ok Muerto No, me voy a gastar una valentido Y me la gasté de todas formas Muy bien ¿Ya fue todo? ¡Hombre! ¡Oh, oh! ¡Ay! No volveré a fallar Y literalmente te maté a la primera papi ¿Hay gente de este lado? No Ah, es que lanzacohetes Nomás era de aquí Tengo a alguien atrás ¡Quítate, hombre! Ridículo ¿Quién más? ¡Órale! ¡Ven! Ok ¿Cuánto tiempo ha durado Tu relación de pareja más larga? Pues fue precisamente esa Y ahora Que ahora se van a casar Duramos Ahora, ahora, ahora Ya no sé si son en el juego Es en mi rancho ¡Ah! ¡Pecho a tierra, perro! ¡Luchas balazos! ¡Pecho a tierra! ¡Eh, órale! ¡Vuelve! Bueno, basta de teloneros Tu matadero rival Es un experto con los autómatas Quiere sustituir a todo el personal de seguridad por máquinas Aunque he de reconocérselo Serían menos bocas que animales Hizo los mandados, papi, la verdad Tu jueguito me la peló, la verdad ¡Ah, eres tú! ¡Gracias! ¿Quién más? ¿Ya? ¡No me interesa ese trabajo tuyo, Fink! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! 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 ¿De verdad prefieres su oferta a la vida? ¿Sabes cuánta gente matadita? ¡Ah, mira! Podemos comprar ganzúas ¿Cuánto cuestan? ¡48! Tenemos 7 ¡Ah, mira! Yo nomás pensaba comprar bien la máxima ¡Ah, está bien! Hay que tener Hay que tener bien cargado Este... Fue precisamente con esa morra La que más duró Y fue un año, dos meses Un añito, dos meses, papi Aquí en Chile está más helado Que los dedos del pro... ¡No! ¡No, dos, un cero! ¡Ja, ja, ja, ja! Conseguiré lo que quiero Buenísimo Deba estar frío O sea, estar frío A ver, como... ¡Ah! Yo pensé que aquí era mejora de armas El primera dama Y ya Ok Esto es cine, señores Ok Mi última relación ¿Duró 12 años? ¿Qué? ¡Ay, no funciona! ¡Ah! ¡Se me des... ¡No! ¡No! ¡Se me desconfiguró la cámara! ¡No puedo hacer zoom! ¿Cómo que 12 años, perro? ¡Pero! ¡Qué 12 años! ¡No se me relacionó toda tu infancia, perro! ¡La madre! ¡Qué 12 años, güey! ¿De qué estás sabiendo? ¡La madre, güey! ¿Por qué se acabó? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡Qué 12 años, güey! ¡Qué risa verte a ver la cabeza y la cámara! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No sé qué pasó! ¡Se buggeó! ¡No jala! Para esos momentos Es que puse... O sea Estamos de acuerdo que Literalmente Compré una webcam O sea, tengo dos Compré una webcam Nada más para poder hacer los zooms Aquí Y en este momento se buggeó Y no la puedo usar ¡Ay, oh! ¡Hombre! ¡Cuenta el chisme, perro! ¡No quiero que 12 años! ¡Hombre! Aquí hay una puerta Creo que por aquí se baja Ahí voy, hombre, ahí voy Sal Oxáfono Te tomé por un necio Querido hermano Cuando me dijiste Que oías una música maravillosa Procedente de agujeros En el aire Cuestioné tu integridad mental Pero no solo has hecho Fortuna con estos chismes También me has abierto Camino a mí Bueno, taqué por acá Oh, carabinas Ah, me llevo la escopeta Larga historia Ella era gerente De una marca de vidas grande Vivimos juntos Hertos años Y pues se acabó La madre es esa ¿Cuán años tienes, güey? Mira, madre Yo te trato de De güey capaz que tiene De ser mi jefe Mira, tampoco estoy tan morro ¿Verdad? Mira Chen Lin, celda número 9 Esta cerradura, fuérzala Veré qué puedo hacer Solía trabajar para gente como Fink ¿De veras? Estaba con los Pinkerton Nos llamaban cuando los obreros Tengo 30 Su puta madre ¿Puedes demostrarles que declaras? ¿En serio? Me escuché bien Mierda, ¿verdad? Me escuché bien Mierda Perdón No Perdón Ay, no Estoy exactamente igual Que ese meme De Kevin Hart Que dice En la entrevista Que dice Tengo 54 años ¡BAM! ¿No? Ay, no Me voy a funar yo solo Maldita sea Genis Estás viendo Que no hay nadie En el stream Y te funas A tus propios viewers ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! No Espérate Es que tienes que ver ¡Ay! Lo voy a editar al rato Pero veas Es que es esto Pero al mismo tiempo Como decía Y yo, ¿sabes, soy 56 años? ¡Claro! I'm sorry. I'm sorry. Ay... No, no, seriously. It was a thought. It was a thought, and I blurted it out. I didn't mean it that way. I'm fine. Okay. But just understand, I didn't mean it the way it came out. We'll take a poll on how you meant it with people here later after the show's over, but... I can sit up and honestly say, buddy, that that was... Ya sé por qué. Es que se desactivó esto. Me desactivé las teclas por eso. ¿Por qué ahí tardó si eso en realidad? No, sí, editar. Editarlo para poner el video que acabo de poner. Ay, no. Ahora entiendo a Kevin Hart, güey. Ay, qué pendejo estás. Qué hay que decir, neta, güey. Perdón, César. Perdón, güey. Ay, soy un pendejo, güey. Perdón, güey. Ay, su madre. Ay, güey. Perdón, güey. Perdón, güey. La cagué. Disculpame. Ay, te digo que para pendejo no se estudia, güey. Ay, no puede ser. Qué vergüenza, cara. Qué vergüenza, güey. Qué vuelca era una locura. A ti has dañado a la gente. He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Ya lo tienes. Mira, tienes la edad para ser mi jefe, pero serías acá jovenazo y todo. A ver, acá. Saldríamos a buscar chiquibabies al mismo tiempo, ¿no? Vamos a un bar y te buscamos chiquibaby a ti y me buscamos a mí también. ¿Cómo chingas que no? Ya no estoy tan morrillo, o sea... ¡Ora, ora, ora, ora! ¡A suerte, perro! ¡Órale! Hazlo para allá. Este... Este año cumplo 26. Opcional, usa la clave para descifrar el código de los box. ¡Ah! ¿Aquí estaba el libro? ¡No, hombre! ¡Hasta crees que voy a regresar 3 horas de stream nomás para ver esas cosas tan mal de la cabeza! ¡No! Una disculpa. Una disculpa, pero por más que me guste el juego, no me voy a regresar tanto nomás para ver qué decía el código ese. No, toma. Ahí que tú... Mira. Tienes mi bendición porque alguien más lo haga. Yo no. Lo más entretenido todo es que... Es que represento 35. No pasan los años por este güero. Pero... No, papi. Pues yo te digo... O sea, yo tengo 25. Y por ejemplo, una vez... Cuando tenía como... Veinti... Veintidós... Más o menos. Me acuerdo que fui a comprar cerveza a una de estas tiendas de autoservicio. Y me pidieron mi identificación. No me creían. Sabemos que puedes oírnos. ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que me traigamos a la señora Lynn para que te haga compañía? Es que uno es eternamente joven y bello, mi estimado César. Eso es lo más divertido de todo. Hasta me acuerdo que en una ocasión... Yo creo que ahí sí cuando tenía... Yo creo que recién unos veinte años más o menos a lo mucho. No, igual. Como veintiuno, veintidós. Me acuerdo que fui a comprar... Este... Cerveza. Ya era medio tarde. Yo creo que eran como las siete de la tarde. Ya estaba oscuro. Y creo que en ese entonces también estaba rasurado. O creo que todavía no tenía barba ni bigote. Porque esto fue con minoxidil. Un año o un año y medio de tratamiento. Y... No había nadie en la tienda más que obviamente el que está cobrando. Y yo fui atrás a los refrigeradores a buscar cerveza. Y estaba yo viendo entre todo lo que tenía. Estaba decidiendo. Y veía que el vato se me quedaba viendo y se me quedaba viendo. Pero mal plan. O sea... Feo. Y dije... ¿Y este vato qué se trae? ¿O qué? ¿Qué está planeando? O sea que... ¿Por qué me mira así, no? Porque me miraba... Feo, mal plan. Como que... Así como de... Y yo... Y ya al final decidí. Agarré un seis de cerveza. Y me lo llevé. Y apenas estaba yo llegando a la caja. Cuando me mira el vato y me dice... No le vendemos al culo a menores. Y yo... Qué bueno que no le vendas al culo a menores. Porque eso dice la ley. Y conozco a muchos de... De gente como tú que atiende los lugares estos. Y no les importa y los venden, ¿no? No se lo dije, lo pensé. Porque sí es cierto. Y está mal. Yo estoy en contra de que las... Las gentes... De que los morros menores de edad beban alcohol. Está mal y es peligroso. Pero le digo... Ah, ok. Y le paso mi identificación. Y ve que tengo como 20, 21 años. Y dice... Ah, perdón. Tienes cara de bebé. No, y no me has visto sin barba. No me has visto sin barba y bigote. No, papi. Parezco... Bueno, una vez, por ejemplo. Que iba camino a la universidad. Ya que llevaba como dos años en la universidad por ahí. Donde yo estudié. Tienes... Es un... Es un andador. Es una avenida enormemente larga. Pero enormemente larga. Y tienes la universidad. Que es la facultad de... De ingenierías. Más adelante tienes una prepa. Más adelante tienes una para... De estas escuelas para los que van a ser maestros y todo. Y me acuerdo que iba yo llegando. Y el policía me dijo... Mijo, la prepa está más adelante. Y yo... Señor... Llevo estudiando aquí tres años. Déjenme pasar. Y ya le muestro mi identificación y me dejan pasar. Es que no los culpo. Ni me ofendo. Grabar al negro más que al blanco. ¿No es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje? ¿No es acaso cruel? ¿No es acaso cruel? ¿Dar el voto al blanco? ¿Pero negárselo al negro? ¿Al amarillo? ¿Al rojo? ¿No es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel? ¿Qué podría haber hecho alguien para merecer? ¡Cállate! ¿No ves que estoy escuchando? No. No necesita muchos motivos. Pues no. Es cierto. ¡Cállate Elizabeth! ¿Qué es Colombia si no la escuela del Señor? A ver Comstock. O sea... Entiendo tu ideología esa de no al racismo, pero suenas medio raro, papi. Aparte tú eres el dios de los blancos. Así como que... Así que digas... Te creo mucho que apoyes a los... Ah, resulta que lo perdoné y le arruine más la vida. Pues muere. Supongo que eso es lo que quería. Pensé que no me iba a dejar matarlo. Yo pensé que iba a ser como los otros personajes que no te deja dispararle. Ay, este stream está lleno de puros despejados. No la deja de cagar. Ay... Ya no sé. Yo ya no sé. De verdad. Ya. Solo voy a seguir con el juego. Ya. Voy a hacer como que nadie vio nada y nos vamos. Ya. Nadie vio nada. Slade no murió. A nuestros corazones siempre. Pues es para allá. A ver qué hay acá. Cinco ganzúas. Más te vale que haya algo bueno. Bien. Por cinco ganzúas espero que haya algo que valga la pena y no más dinero, por favor. Porque el dinero se lutea solo. A ver. Para que valga la pena. No, chaleco. Chaleco. Chaleco nitro. Aumenta el radio de alcance del daño de una arma explosiva. Y que traigo ahorita. Aumento también el cargador de todas las armas. Nah, pero un 75%. Qué asco. Desperdicie cinco ganzúas. Lo bueno es que en las tienditas están baratos. No hay nada cerradura. Vale. ¿Es esta? ¿No es así? Sí. La número nueve. Lo tengo. Te voy. Te voy. Eres un león. Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con film ahí. Ah, mira. Se parece al lugar por donde escapamos al inicio. Que nos estaba persiguiendo. El ave esa rara. Eso se parece al pabellón médico de Bioshock 1. No veo. ¡Quítate! Dale, no veo. Oye, no. Literalmente no veo nada. Ah, ok. ¿Y usted quién es? Ah, estás bien golpeado, carnal. Estás bien. Ah, era el que veníamos a salvar. Llegamos un poquito tarde. Había estado perdiendo tus finales de stream, pero no hoy traigo una videoreacción. Ok, ok. De hecho, ya estamos por terminar. Porque... Bueno, no sé. Es que ya tengo hambre. Ahorita bien. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¡Ay! Me asustaron. ¿Qué diablos a veces? Yo veo... Ya. Pero yo... Veo cruz. Este juego me ha sacado dos sustos en un solo stream de dos horas. Lo que no ha hecho Dead Space en más de seis horas de stream lo acaba de hacer Bioshock Infinite en dos horas de juego. En menos de un... Bueno, si las contamos en el periodo, en menos de una hora. En menos de una hora me sacó dos sustos que ni Dead Space me ha sacado. Es cuestión de perspectiva. ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de aquí? ¿Qué ves aquí desde este ángulo? ¿Qué tal lo veo? ¿Qué tal lo veo? Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen Lin. Esto se está poniendo incómodo. ¿Una moneda? Entiendo. Podríamos dárselo más mascado, supongo. El cuerpo no está. Nunca estuvo aquí. Es otra Colombia. Una Colombia distinta. Una Colombia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra Colombia. Pero... ¿Cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Ok. Nos echamos. Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. Seguro que estás listo. Pues no, pero dale. Vale. Ábrelo. ¿Qué otra opción tenemos? Si no, no podemos pasar el juego. Yo pensé que sería un portal, ¿no? Que literalmente haría implosión. Mi cuerpo. Esto es otro mundo, Booker. ¿Ebram Lincoln? Otra Colombia. Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Aquí están las otras armas. Tiene en la mano una galleta oro. Se supone que era una moneda. Se lo abrió. Se lo desgarró. Las dos, papi. Las dos. Da miedo caerse de la ciudad del cielo. Es que ni siquiera fue eso. Ni siquiera fue eso. Fue uno de los... De los vatos estos enormes que vienen en... Que son como... Casi como robots. Que de repente me brincó encima y no lo vi. Yo pensé que no podía subir a los techos. Me subí al techo, me di la vuelta. De repente me voltó y me cayó encima en ese momento y me cagué. La verdad. La verdad. No te voy a mentir. Y mira, son las armas del otro mundo. Ok. Ok, ok, ok. Pero sí, ¿sabes qué? Sí. De hecho, vamos a... Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que es un momento adecuado. Espero. Espero que se guarde. Que sí se haya autoguardado. Último punto de control. Autoguardado. Hace 26 de mayo. A las 8.54. 24. Sí. Casi unos segundos. Así que sí. Sin problemas.